Caemos en el árbol como de puta costumbre Vamos a ver Que... que... que la verga Se me va a dar una criatura Un pistola Bueno, mejor no vamos a estar Creo que hace más daño para la pistola Vamos a buscar Vamos a hacer pobre cámara Ah que la verga Sobre, sobre, sobre Se me va a dar una puta porquería Algo sigue siendo una de tus manos Creo que ha sido para la... La mames, se lo quiero comprar También, Guillermo Sosot. Nada. Si te pueden Tienes que ya tal vez ni querén Tienes que se puede ¿Tienes que cuando esté en el dejo? Todavía creí que no entiendo Hostia, tío Es que participated en el tipo no tenedores Echa tu cuenta... Echa tu miras.... Echa tu miras al web.com Echa tu miras ke relo de gase y 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